Ante el constante y rápido crecimiento de la mancha urbana y que ahora deja a los ladrilleros dentro de la ciudad, sobre todo a los de la zona oriente y que a su vez podría representar un problema de contaminación para la población, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente no descarta la posibilidad de una reubicación. Un parque ladrilleros a lo mejor similar que se tiene de los arellanos, pero pensar en diferentes parques ladrilleros para los diferentes municipios y que estén en sitios en los cuales no los alcance tan rápido la mancha urbana y que no afecten a la población. ¿Qué sitios serían? Bueno, a lo mejor sitios que tengan acceso a la agua, sitios que estén en planicia y que no haya problemas con el viento. Si bien la Proespa no tiene facultades para reubicarlos, si puede sugerir algún lugar, asimismo su titular, Carlos Rodrigo Martín Clemente, afirmó que actualmente se cuenta con un padrón de 800 ladrilleras a nivel estatal, a quienes se les supervisa, ya que algunos realizan la extracción de arcilla o la quema de productos nocivos para la salud. En ese sentido, dijo que en lo que va del año no se ha sancionado a ninguna ladrillera. Muchas de ellas no han requerido la sanción porque sí han estado quemando las cosas bien y no ha habido ese problema. Y algunas de ellas se han reubicado, entonces no se ha requerido hacer la sanción porque nada más se les ha amonestado. Entonces no ha habido una sanción económica como tal. En contraparte, comentó, existen 10 procedimientos que se están analizando para determinar si se procede a aplicar una sanción, habiendo solo un cierre voluntario de una ladrillera en Rincón de Romos. Con las imágenes de Jesús Hernández, para mi ciudad, Claudia Cárdenas.